Bienvenidos al canal del conspira loco. Mientras los medios de comunicación te hacen creer que las bufonadas del payaso trompita son medidas de un político estadista, los hermanos latinoamericanos le enseñan lo que puede hacer trompita con su muro. Las siguientes imágenes son de la localidad de El Paso, Texas en la frontera con México en los primeros meses de 2019. No mames Rista, oh my god. Otro, hermano. Ya se dio cuenta el guy estira. No, no, no caí. Gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias por ver este video. ¡Gracias!